¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, debo decirte que incluso siendo un manco, Black Dahlia promete mucho. Y es que podemos hablar acerca de que seguramente en lanzagranadas será su habilidad característica el móvil y que tendrá un botón gigante y que entonces landrán paparadosos de esto y demás. Pero no, este simplemente es un video de opinión y no debería tratarlo como otra cosa, porque si lo hago entonces terminamos haciendo un conspiranoicos hablando del cuarto personaje, el cual sospecho creo que ya sé cuál es. Puedo decirte desde ahora que Black Dahlia es un personaje que parece venir muy potente. ¿En qué sentido? En que puede pegar bastante fuerte. Sucede que, obviamente yo no sé combiar, pero estuve viendo el showcase del Combo Breaker, donde SonicFox y PenPen, un jugador de Japón, estuvieron agarrándose a Black Dahlia madrazos. Y tiene mucho potencial de combo, creo yo que cuando llegue a móvil nos tenemos unas combinaciones bien locas, porque los proyectiles de Black Dahlia se pueden lanzar hacia el aire, no sé si vayan a implementar eso en móvil, tal vez sí, tal vez no. Se puede hacer una especie de grab con el yo-yo, puede hacer distintas cosas, y esto implica que entonces en móvil se podrán hacer cosas de una forma un poco más simplificada, pero se podrán, lo cual nos invita a esperar a este personaje con ansias. De momento no logré ver ningún blockbuster, no logré encontrar una manera de hacerlos. Chequeé la lista de comandos, aún no están los blockbusters, probé los movimientos que había y ninguno fue un blockbuster, de tal manera que tal vez aún no están implementados, tal vez aún no están completamente diseñados, o simplemente quieren esperarse un poco para ver las primeras reacciones. Estuve probando al personaje en el modo arcade, creo yo me pude defender bien, aunque de momento, pues, sabiendo que soy manco, no me puedo esperar mucho de mí, no puedo esperarme unos combos de 30-40 golpes, pero, claramente, como todo Second Encore, no es muy amigable para novatos. Esa es una de las desgracias que tiene el Colbert Second Encore, es que si tú intentas empezar a jugar siendo un completo novato, bueno, en versus, se van a romper el hocico, porque no tienen piedad, no se esperan a ver si sabes pelear. Y por otro lado, en arcade, pues, de repente hay unos personajes que, ah... Big Bang, por ejemplo, el señor no sabe hacer más de dos movimientos, y para el colmo, cuando te haces esos dos movimientos, si les conecta, te van a destrozar. Y Marí, diablos, Marí sigue estando completamente desbalanceada. Y no lo digo desde mi perspectiva de manco, lo digo desde mi perspectiva de conocimiento de juego de peleas. Normalmente puedes estunear al menos un par de segundos al enemigo, puedes darle unos apes para que reaccionan los golpes. Marí parecía tener un inquebrantable, hablando de términos de móvil, parecía tener un inquebrantable donde no importa cuántas veces la golpees, no va a reaccionar, y va a poder seguir spameando. Por lo que hay personajes que la pasan muy mal contra ella. Por ejemplo, Melon, otro jugador de móvil y Second Encore, mencionó que ahora con el cambio que hicieron con Eliza y Sekhmet, el hecho de que ahora cuando estés en estado Sekhmet pierdes vida, pues hace bastante más difícil enfrentar a Marí en ese estado. Y no sé si sea solo yo, pero es probable que sea solo yo, pero Marí no logré bajarle más de la mitad de la vida. Mientras que con el resto de personajes he logrado vencerla al menos una vez. De tal manera que, tal vez de momento solo sea la falta de los dos. Dicho esto, y habiendo dado mi opinión general de Black Dahlia en Second Encore hasta ahora, desde la perspectiva de un no jugador de Second Encore, ¿qué podemos esperar en el móvil? Claramente, la verdad característica, lanzagrandadas. Blockbusters no podemos saber. Es muy probable que haya un combo Blockbuster con las conejitas, lo cual sería fabuloso porque podremos ver algo estilo imbloqueable de Double, pero con Black Dahlia usando las conejitas, dando de golpes, de cuchillazos y haciendo un capum tal vez al final. Creo yo que, obviamente, va a haber un Blockbuster que involucre a lanzagrandadas. Podría ser un proyectil gigante, podría ser una lluvia de proyectiles, aunque creo que sería bastante obvio. Y lo más probable es que veamos un Blockbuster bastante retorcido, donde Black Dahlia use todas sus prótesis para destruirnos. También, en cuestión de supers o movimientos especiales, probablemente la trampa para osos llegue como un movimiento especial. Es probable que veamos movimientos de Black Dahlia, de los normales, como movimientos especiales, como podrían ser las piernas escopeta o el yo-yo gigante. ¿Y esto por qué lo digo? Porque, claramente, un combo básico dentro de Skullers Model está muy limitado a comparación de un combo dentro de Second Encore. Un combo básico en móvil tiene una cantidad específica de golpes y ¿qué pasa con todos los movimientos animados que no entran en este combo básico para móviles? Se convierten en movimientos especiales o en un Blockbuster. De tal manera, espero que movimientos como el yo-yo, las piernas escopeta... No, mentira, las piernas escopeta dan más como para un combo básico. Pero, pues, temas por el estilo, como el doble salto que tiene Black Dahlia, podrían implementarse dentro de su combo, pero a su vez dan un atractivo para un movimiento especial. Porque, teniendo un doble salto con Black Dahlia, que en este caso en Second Encore se llama Ongslaught, es posible que entonces, usándolo como movimiento especial, podamos agarrar nuevamente al enemigo desde arriba, sin tanta dificultad como puede ser el doble combo aéreo de Peacock dentro de móvil, y se pueden hacer algunas mecánicas. En lo personal, creo que Black Dahlia es un personaje llamativo, es un personaje fuerte, y, como no podemos ver todo su potencial ahorita, es difícil saber qué podemos esperar dentro de móvil, pero les aseguro que definitivamente Black Dahlia va a venir a destruir. Umbrella, lo mencioné en su momento, no me daba una noción de cómo iba a funcionar Umbrella, y lamentablemente en móvil aún no vemos el resplandor de Umbrella, porque difícilmente la gente la estaba poniendo en defensa. Entonces, como no la están poniendo en defensa, casi no la hemos visto combatir como inteligencia artificial. Las pocas veces que lo hemos hecho, pues, han sido destructivas. Umbrella en móvil tiene un potencial de combo monstruoso cuando está como enemiga. Y en el caso de Aliados, yo no he tenido la oportunidad de ver a algún creador de contenido como Drexel, o, en inglés, Reshiram, jugando con Umbrella fuera del modo versus. Entonces, de momento no hemos visto el resplandor de Umbrella, y creo yo que es por este mismo hecho de que aún no sale la 5.1, aún no sé cuándo va a salir la 5.1, para los que quieran preguntar, en el que ya todos van a decir, ¡Ah, mis 800 reliquias! ¡Pum! Creo que con Black Dahlia va a ser distinto. Y es que, ahora que la gente ya sabe como cuánta teonita tiene que ahorrar, más o menos el tiempo de desarrollo y demás, creo que tener a Black Dahlia va a ser un sí o sí en móvil. Viendo cómo está el personaje, viendo que la mecánica del personaje es mucho más fácil de usar en móvil que lo que es los charcos con Umbrella, porque hay movimientos que se generan charcos, hay movimientos que no, hay personajes que dependen de estar cerca de un charco, y si no están cerca de un charco jamás nos parece aprovechar. En el caso de Black Dahlia va a tener la bendita herramienta pegada en el brazo. Y esto implica que entonces todas sus habilidades deberían ser un tanto independientes, comparando a lo que es ahorita mismo Umbrella en el móvil. De tal manera que habrá habilidades que digan, cuando lances cierto tipo de proyectil, el proyectil amarillo, el proyectil naranja, el proyectil, no sé, morado, se ha dicho que podrían cambiar los proyectiles. O cuando digan, cuando esté cerca de un enemigo bajo un efecto de estado aplicado por un proyectil, todo eso Black Dahlia lo va a poder hacer por su cuenta. No va a depender de un charco, no va a depender entonces de un medidor de hambre. Y si bien yo quiero mucho Umbrella, debo decir que es complicado de manejar en varios aspectos dentro del móvil, porque dependemos que del modo de hambre, que dependemos de un charco, que dependemos que es un poco la tosa. Naturalmente, siendo una niña, tiene sentido. Pero en el caso de Black Dahlia, realmente creo que vamos a tener un personaje muy agresivo, muy fácil de usar, y sobre todo, uno que venga de esto. Así que, no te voy a decir que le des like a este video, ni nada por el estilo, porque este nada más es un baile comentando. Pero me gustaría saber en los comentarios, ¿tú qué esperas de Black Dahlia? ¿Has visto gameplays? ¿La has probado? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Sabiendo que mi audiencia es de móvil, creo que es bueno irnos preparando para lo que pueda venir en móvil. Y para jugadores de Second Encore, que también sean fanáticos de la versión de celular, podrán darnos una noción más objetiva, desde su punto de vista, que tiene mucha más experiencia. Así que, eso era todo lo que quería comentar. Ya el martes volvemos a la normalidad. Y, ¿qué estaré trayendo? Traeré un Infravalorados. Ya verán de qué personaje. Y la senda del novato vuelve oficialmente a este juego. Así que, sin nada más que agregar, solo me queda decir, mi nombre es Bailek, y nos veremos en otra ocasión. Bye.